Esta semana en Soltera Otra Vez No me despidieron, renuncié Dignamente renuncié ¿Pero cómo? Sí, renuncié Tú estás de patio Pero que tú estás de repatio te voy a decir ¿Qué vas a hacer para vivir? Tú eres un padre de familia A ver, dime, ¿de qué vas a vivir? De mi talento, señora Le aviso que de aquí en adelante voy a vivir de mi talento Sí, sí, o sea, pan para hoy y hambre para mañana ¿No has pensado que de repente podrías arrendar este departamento? O sea, si lo arrendaras así como estábamos volados Podrías ganar mucha plata ¿Arrendarlo? ¿Y vivir con quién? ¿Con mi papá? No Vente conmigo León Yo quiero vivir contigo Soltera Otra Vez De lunes a viernes a las nueve y media de la noche Por Telerama Telerama Más cerca de ti 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 Más cerca de ti